qué tal buenos días bueno en este vídeo vamos a hablar del egoísmo de ser egoísta vale que vaya por delante de que yo en los últimos tiempos he cambiado de ser egoísta estúpido que tampoco lo había sido mucho pero bueno egoísta estúpido en algunos momentos sí que lo he sido y actualmente soy todo lo egoísta inteligente que puedo vale la palabra egoísta tiene egoísmo igual que ego tiene una connotación negativa sin embargo todo absolutamente todo en la vida puedo decir todo en término absoluto todo tiene dos caras en esta vida por ejemplo ahora mismo vosotros no lo vais a ver pero hay zonas que está lloviendo y dentro de poco llegará la lluvia aquí no sé si se ha podido ver en el vídeo pero bueno pues habrá personas que la lluvia le va a ir muy bien porque tienen huertos tienen jardín habrán personas que entenderán que la lluvia es buena en tiempos de sequía y la misma lluvia a otras personas hostias que hoy tenía pensado ir a andorra y si llueve me van a joder el viaje vaya mierda no podía llevar otro día la misma percepción perdón la misma acción por dos personas diferentes dos percepciones diferentes ante la misma realidad vale que es el egoísmo estúpido el egoísmo estúpido que repito yo en algunas en algunas partes de mi vida de edades evolutivas lo he sido ha sido buscar lo mejor para mí incluso haciendo daño a otros o no o no produciendo nada positivo a otros simplemente centrándome en mí petiqui peti vale le joda a quien le joda ha habido momentos en la vida en los que he buscado lo mejor para mí que le den por culo a todo el mundo bien cuando yo he hecho esto en el pasado hace muchos años por suerte el ser humano evoluciona o no posteriormente de hacer algo egoísta para mí algo que causaba daño a los demás o que directamente no iba en beneficio de otras personas yo acababa pasándolo mal acabas pasándolo mal cuando tú eres egoísta estúpido egoísta estúpido voy a intentar hacerlo lo mejor posible yo ya este de aquí al lado voy a intentar ponerle nervioso para que le salga mala en las cosas eso es ser egoísta estúpido recordemos de que no hay malas personas ni buenas personas lo que estamos diciendo es que hay más ignorantes o menos ignorantes si yo creo que poniendo nervioso a esta persona le va a ir mal a esta persona es correcto pero acordaros también que lo que pienso lo que digo lo que hago es lo que condiciona vuestro día de mañana si yo y pienso digo y actúo de formas negativas eso va a tener repercusiones en el futuro siempre siempre yo ahora mismo estoy caminando por la montaña qué repercusión positiva hay pues que estoy respirando aire puro estoy haciendo deporte salud estoy quemando calorías estoy haciendo isométrico de hombro aguantando el teléfono y eso va bien porque así tengo un hombro más fuerte todo tiene una una acción tiene una reacción el egoísmo estúpido el egoísta estúpido es aquel que cree o aquella que cree aplíquese al bulevar que destacando yo queriendo hacerlo yo lo mejor posible yo pisando a quien haga falta o apartando a quien haga falta o haciendo daño a quien haga falta yo voy a salir bien parado y las personas que van a la academia por ejemplo digo academia porque este canal principalmente es de oposiciones o a un día de examen ahora sale un poquito el sol por aquí fantástico así sé de mi belleza extrema mejor mejor ángulo aquellas personas que creen que lo van a conseguir todo en la vida siendo egoístas y pisando a los demás en un momento dado en un ciclo evolutivo de su vida sí que va a ser así pero conforme vaya pasando el tiempo eso se va a volver en su contra toni a mí lo que me importa es el ahora es el yo ser el mejor aquí y ahora y me da igual a quien tenga que matar para conseguir lo que yo quiero tener es posible que lo hagas y es posible que ahora hoy te vaya bien pero recuerda que todo absolutamente todo vuelve esto no es película esto no es ciencia ficción todo lo bueno que haces acaba volviendo y todo lo malo que haces acaba volviendo con lo cual yo me preocuparía más de dónde voy a estar yo dentro de cinco años que no que no dónde voy a estar yo aquí y ahora si tú hoy te preocupas dónde vas a estar dentro de cinco años y mañana de dónde vas a estar dentro de seis y pasado de dentro de siete siempre estás haciendo las cosas bien sabiendo que en un futuro te va a salir bien la jugada me explico lo que te quiero decir si tú hoy hoy pones hoy levantas un muro como sea rápido con los con las herramientas que tengas con los cementos que tengas da igual que sea de un tipo de otro da igual da igual como sea para me lo sube rápido cuando llegue a una tormenta ese muro que ha subido rápido como sea aquí en medio y que te den por culo a todo el mundo acabará cayéndose pero si tú hoy pones junto tú hoy primero limpias el suelo haces un estudio geodésico del tipo de tierra del tipo de roca cabas a la profundidad determinada para posteriormente cimentar y poner la armadura posterior me si tú cada día haces una cosa perfecta en el futuro eso que hayas hecho perfecto hoy tendrá una recompensa espectacular en el futuro ojo que acabará cayéndose como el otro pero el otro se podrá caer este invierno cuando hagan tormentas y el otro puede que tarde 30 años que te compensa subirlo ahora rápido y corriendo y que la primera tormenta gorda que haya se vaya a tomar por culo o subirlo poco a poco sabiendo que eso va a durar 30 años que te interesa más puede ser egoísta estúpido lo hago rápido lo hago ya y así ya a tomar por culo todo y que le den por culo a todo el mundo que lo ponga aquí en medio que luego alguien pasa por aquí que ya sean por culo yo tengo que subir un muro ya rápido y el otro está el egoísta el otro es el egoísta inteligente el egoísta inteligente es el que hace las cosas no sólo pensando para sí mismo sino intentando aprovecharse de todo lo que le rodea para su propio bien toni pero esto que estás diciendo es incongruente no mira escúchame aprovecharme de la gente es yo hoy por la mañana he recibido un mail de una persona que está equivocada rectifico de una persona que de una persona que tiene una percepción errónea y que a mí me perjudica y que a mí me beneficia a mí me beneficia pero a esta persona le perjudica aunque no es consciente vale yo hoy he recibido un mail de una persona que tiene una percepción errónea que a mí me beneficia y que a él le perjudica yo qué podría hacer esta persona ha asumido esta decisión perfecto a mí ya me viene bien no me importa es su momento evolutivo ya se va a dar cuenta en el futuro o no 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 yo qué voy a hacer aún así voy a intentar ayudarle ¿por qué? porque así yo entreno así yo entreno con esta persona yo entreno la paciencia entreno la empatía y le voy a intentar explicar las cosas de una forma que lo entienda que le pueda ayudar y si después de eso aún así insiste en seguir teniendo la percepción errónea yo a ella no voy a insistir más pero yo ya habré intentado ayudarle a esa persona me habré aprovechado de la ignorancia de una persona de la percepción equivocada de una persona para entrenar yo la paciencia la compasión y la generosidad la empatía para que lo entienda todo el mundo ¿vale? yo tengo hoy me vienen a instalar he estado todo el verano de obras en casa ¿vale? postdata no hagáis obras compraros una casa que ya esté perfecta cuando tengáis la pasta y ya seáis policías hace 20 años o 15 compraros una casa que ya esté perfecta no os compréis una casa y luego la voy arreglando poco a poco consejo de señor mayor cógelo o déjalo es broma mi casa está de puta madre lo que pasa es que ahora la estoy haciendo mejor total venían personas a casa mira vinieron las últimas personas que vinieron a casa a mí hay un tipo de música que no voy a decir que lo odio pero que no me gusta nada a mí yo Tony Marcos con 45 años reggaetón salsas bachatas y cosas de estas le tengo le tengo ¿por qué? porque cuando trabajé de portero en el Mare Magnum hace muchos años cuando vine de la mili obligatoria de operaciones especiales estuve trabajando un año en un local de salsa bachata merengue y guacango y como coño se llame todo eso y acabé hasta los cojones entonces yo a mí ese tipo de música que a mi mujer le encanta ¿eh? eh eh total que estaban todos ya con el altavoz con esa música puesta en mi casa pues en mi casa se pone la música que yo digo porque tú trabajas para mí yo te pago ponme máquina remember o ponme hip hop old school pues no me aproveché de esa situación además con un altavoz súper pequeñito pero que petaba petaba eso lo que no te has escrito hijo de la gran puta bueno pues yo esos dos tres días que estuvieron o cuatro no recuerdo pintando haciendo unas cosas en el exterior pues tuve que entrenar paciencia con pasión y decir vale les digo que aquí tienes la música y que trabajen a disgusto o yo entreno empatía y estas personas trabajan a gusto trabajan contentas y si una persona trabaja a gusto y trabaja contenta acabará antes o como mínimo se irá de tu casa con una buena percepción y si en el futuro tienes que volver a llamarlos tú ya sabes que te van a poner reggaetón pero también ellos saben que van a ir a una casa que les van a pagar y van a estar a gusto con lo cual tú puedes estar un poco más tranquilo de que lo que te hacen va a estar lo mejor posible que ellos puedan o que al menos la actitud va a ser la correcta todo lo que hagas hoy tiene recompensa o tiene un beneficio a la larga however sin embargo dentro de poco empezaré a hablar en algunas palabras algunas palabritas en noruego aquí en el canal ¿vale? mira hoy empezaré sin embargo no tenemos que hacer todas las acciones positivas pensando en que tendrán recompensa porque cuando yo te regalo algo pensando en que tendrá recompensa ya no va a tener el mismo efecto porque estoy haciendo algo esperando en el futuro recibir algo a cambio esto no va esto no es invertir en borsa la actitud tuya personal no es actitud en borsa no es invertir en borsa tú simplemente tienes que hacerlo tratar lo mejor posible a los demás o no tratarlos pero no causar el daño a los demás no es necesario es que si yo le hago daño a mi perra yo le pego ahora a mi perra me la invento dentro de una hora voy a tener un sentimiento de arrepentimiento que me voy a cagar eso no va a ningún lado yo llego a mi casa y le hablo mal a mi mujer coge la Glock y me mata no yo le hablo mal a mi mujer pues dentro de un rato me arrepentiré o sea cualquier cosa que haces de forma impulsiva con falta de autocontrol pensando que es lo mejor para ti siendo egoísta estúpido va a tener una reacción negativa a corto medio plazo o largo plazo incluso con lo cual tú sé egoísta haz las cosas para ti pero no busques hacer daño a los demás ni siquiera a ti mismo egoísta estúpido a mi me encanta el Red Bull cada día me voy a meter uno a los 80 años a los 70 murió de infarto de un infarto al corazón coño con 70 años pues no era tan mayor no pero claro tenía la tensión arterial muy alta había pasado toda la vida bebiendo Red Bull y Monster ahora eres joven y todo esto no lo ves y yo como soy un señor mayor lo empiezo a ver yo puedo tomar Red Bull puedo tomar Monster puedo meterme algo por la nariz o por la vena cada uno que haga lo que quiera yo no soy yo no cada uno que haga lo que quiera pero eso va a tener consecuencias o automáticas o inmediatas o a corto plazo o a largo plazo que no lo hagas no en esta vida hay que probarlo todo en esta vida hay que probarlo todo a mi mi madre me decía pruébalo y así ya sabrás si te gusta o no si te gusta que sepas que es malo no lo hagas tan a menudo que no te gusta perfecto ya descartamos una cosa y podemos centrarnos en algo que sí realmente te guste pero hay que probarlo todo ítem de adaptación al cambio ítem de apertura ¿vale? este ha sido un vídeo como muchos que hago aquí en este canal espera es que estoy cambiando de palos mira a ver para cambiarlos para cambiarlo tengo que ponerlo en la axila este ha sido un vídeo muy genérico de esto podría estar horas explicando todo esto horas es horas y lo he hecho muy genérico todo esto tiene una explicación todo en esta vida tiene explicación todo ¿vale? todo palabra absoluta todo pero para explicar el porqué de las cosas a veces tienes que irte muy para atrás o indagar mucho en según qué actitudes y esto es donde se puede hacer y se hace mejor dicho en lo que son las asesiones personales de de coaching o directamente las formaciones que hago yo donde hay un trato directo vía online google meet o zoom ¿vale? chicos me voy para casa a entrenar hoy toca entreno de pull hago push pull legs que es más cómodo push pull legs si eres opositor no hagas push pull legs haz un entreno específico pero si haces como yo entreno de mantenimiento para hacer deporte y no tal push pull legs es fácil accesible es poquita cosa dos 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 ejercicios de cada o tres como mucho y a disfrutar de del deporte salud vale chicos pues venga no me enrolla más y nos vemos feliz navidad gracias